Por fin se estrenó la obra Variaciones Enigmáticas en el Teatro Jorge Negrete, con Jorge Salinas y César Ébora, quienes dedicaron la función al maestro José Solé. Sí, realmente triste la noticia del crecimiento del maestro José Solé, muy triste. Para todo el teatro mexicano y mundial también. No tuve la fortuna de que me dirigiese, pero sí de disfrutar su talento. Varios famosos acudieron a la alfombra roja de esta apuesta, entre ellos Cristian de la Fuente, quien se recupera de una lesión en los tendones y músculos del brazo derecho. Tengo una lesión en el brazo que es una epicondilitis, y en el fondo se forma una cicatriz en el tendón y lo que hace la onda de choque es que rompe esa cicatriz. En el fondo uno se vuelve a lesionar para que vaya sangre y supuestamente se mejore. El actor pasó unos días en su natal Chile para ayudar a sus paisanos luego de los terribles e incendios forestales que se han suscitado. Hubo más de 500 mil hectáreas quemadas, muchas familias que perdieron todo. Ya los incendios están parando, quedan muy pocos focos, y ahora viene toda la etapa de reconstruir, que es bastante dura. Sergio Mayer habló una vez más del distanciamiento entre su hijo Sergio Mayer Muri y Natalia Subtil. No creo que Sergio la odie porque es la madre de su hija, yo creo que Sergio odia lo que hace Natalia. Incluso se lo dije, oye, ¿por qué no arreglas las cosas legalmente en lugar de mediáticamente a través de redes? Ella que sigue en su tema mediático y Sergio se aleja cada vez más, tanto de medios como de ella. Y al preguntarle por las fotos, donde supuestamente su hijo sale desnudo, así respondió. No sé, ustedes hagan sus propias conclusiones, cuando lo vean, mídanlo para ver si es él. Elizabeth Álvarez, emocionada por su esposo Jorge Salinas, nos contó que no hay nada que le haga más feliz que ver a sus mellizos, dar sus primeros pasos. León dice 100 veces al día, papá, papá, y yo, mamá, papá, mamá, papá, y le digo, uy, leoncito, vas a ver, este, ¿por qué mi papá? Y entonces ya así, cuando no le digo nada, el suelito dice, mamá, ay, bueno, bueno, se me hace el corazón de pollo. Aida Cuevas, quien celebra 40 años de carrera, ya está lista para cantar en el homenaje a Juan Gabriel, el próximo 18 de febrero. Dice el maestro Faris que es sorpresa para que todos al momento lloremos parejo. Así que va a estar muy emotivo, va a ser muy emocionante el poder juntar a tantos artistas y poder cantar con esa orquesta maravillosa que era del maestro Juan Gabriel y con su mariachi. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. La obra no está buena, está buenísima. De repente va encrechendo la obra, empieza normal y yo no les puedo contar de qué se trata porque los van llevando de la mano en sorpresa, en sorpresa. Yo pensé que como Sergio Gabriel, que es el productor, que se sube al escenario al final y dice, pues miren, no sé ni contarles de qué se trata. Porque es un texto muy interesante y además muy bien escrito, tuvimos oportunidad de gozarlo. Nada más que le... Muy bien actuado. Muy bien actuado, pero... Que sea fanoso. Es que es un不對. Que sea fanoso. Serán los est SKALLYt? Los que se consor invade de laación. Todas las agarrasidays tienen la tide. 드� So gears no y dicen que 58 modas más os ne это quieren ahuyant Movement, blaming a la cantidad de materia, es que se leère en una trader que le differences entre Dios. Gracias.